El impactante pronunciamiento de Doña Letizia sobre la marca separatista Tous la reina consorte ha impactado a todos tras su última aparición pública. Letizia Ortiz, la esposa de Felipe VI y actual reina consorte de España, ha vuelto a acaparar todas las miradas durante su último acto público. Si hace apenas una semana generó polémica su presencia en la cena oficial de su visita a México en solitario donde pudimos verla de sin vida y bailando como nunca antes, ahora ha sido su última aparición en el Palacio Real lo que ha generado controversia en plena crisis independentista. Letizia apoya a Tous luciendo unos pendientes de la marca independentista. Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, cuando los reyes Felipe VI y Letizia acudieron al Palacio Real para recibir al presidente de Palestina a su visita a España las miradas estuvieron puestas una vez más en el look de la reina consorte, que en plena polémica con la marca de joyería catalana Tous, por sus pronunciamientos independentistas, la consorte lució unos pendientes de cuarzo hidrotermal azul y ámbar de la marca Tous para resaltar su look. Tous inicia una campaña para desvincularse del secesionismo. De este modo, la reina Letizia ha mostrado su apoyo implícito a la marca Tous, que actualmente vive sus peores momentos a causa de la convulsa situación vivida en Cataluña con el independentismo. Está en la preocupación de la vicepresidenta de la marca de joyería, Rosa Tous, que ha pedido a la fundación que expulse los rostros que forman parte de ella, tan cercanos al independentismo. Entre ellos se encuentra la polémica periodista Pilar Rahola y a Elena Rakaaski, la esposa del expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Así, podemos afirmar que la marca estaría llevando a cabo una campaña para desvincularse del independentismo y que no se vea afectada económicamente de cara a las fiestas de Navidad. De hecho, es más que previsible que la famosa casa de joyería haya enviado a Doña Letizia los pendientes que lució en el último acto del Palacio Real para promocionar, video, su marca. En definitiva, todo indica que la marca de joyería catalana se ha sorprendido tras recibir el apoyo de la reina consorte luciendo uno de sus diseños en plena crisis separatista, eso sí, Rosa Tous ha puesto de su parte para desmarcarse de la posición independentista en la que está señalada su marca escribiendo incluso una carta en la que se puede apreciar lo siguiente, nunca hemos querido que la fundación se utilice como un arma ideológica o política de personas que quieren dañar nuestra reputación. Cataluña Casa Real.